El capítulo 4 de Los Anillos del Poder Por ahora se va a ver que los Númenorianos no toleran la llegada de una elfa Por otro lado, la reina regente tiene serios presagios sobre la caída de Númenor y aparentemente tienen que ver con Galadriel Y la aparición, por fin, de las Pallandi Se hace una mención de que las otras están por ahí No obstante, ella tiene acceso a una ¿Qué son las Pallandi? En resumen, son piedras que te permiten ver mucho más allá Tanto lo que fue, lo que es y lo que puede ser Incluso se conectan entre sí y amplían mucho más la mente de quien las usa Al punto incluso de llegar a ver los movimientos que ocurran en otras partes del mundo De esa forma también vigilaban al enemigo En este caso, Sauron Y como en este momento que se desarrolla el Númenor Ya no son bienvenidos los elfos Entonces uno, que está ahí, en este caso Galadriel Intentan expulsarla ¿Y por qué no matarla? Pero por ahora no hacen dimensión ni nada O sea, que se me la fuera de ahí En Númenor ya está Elendil y Isildur Dos personajes muy importantes que tienen que ver ya con el Señor de los Anillos Yo me confundí un poco porque digo ¿Qué tanto tiempo debe haber pasado? Pero tenía que tener en cuenta que los Númenorianos viven bastante tiempo Por ende, tanto Elendil como Isildur Sí tiene sentido que estén ahí y aparezcan luego Bueno, muchísimo después No calculo cuántos años ya tenía Isildur Y qué tantos años tenía Elendil Pero acá todavía se ven como que más joven Y tiene sentido Y que también son fieles a los amigos de los elfos Pero en voz baja O sea, en privado Porque no se permite tal amistad con los elfos Y la situación se pone más precaria Porque la gente quiere Está muy molesto Con el hecho de que esta elfa esté ahí Que no lo ven como nada bueno Y otros están brincando de que vienen los elfos a quitarles trabajo No sé dónde vi eso Venezolanos Y los hombres que son de afuera Tampoco son bienvenidos Acá se ven como que los Númenorianos son seres muy orgullosos Y en su mayoría muy egoístas Ya porque para entonces Ya empiezan más a querer tener más que dar Pero eso será para otro video Los orcos siguen con su gran debilidad a la luz del sol De hecho en algunas escenas vamos a ver que prácticamente eso les salva la campana Y a un chico que intenta escapar de las garras de ellos Al salir del bosque Que es donde la luz casi no llega Y justamente se salvan por eso Mientras tanto Ya el asunto de la profecía está en gran debate Ya que Galariel descubre De que el rey todavía está vivo Pero está muy enfermo Y nadie debe de saberlo Y la reina regente está aguantada Porque creo que aquí ya más adelante Ya sería de que ella sí o sí va a tener que unirse con alguien Creo que sería con Arfara Con Farazón Arfara Bueno no me confundáis Estoy un poquito confundido Pero está interesante de que ahora La reina por un designio Decide apoyar por fin a Galariel Pero algo parece que va a suceder Algo parece que va a suceder Y habrá que ver qué Porque el desarrollo está chévere Y creen que tal vez eso ayude que la profecía no se cumpla No obstante la reina regente está muy clara De que sí o sí Lo menor le va a suceder lo que va a suceder Y que ellos se lo van a provocar Cosa que no está equivocada Y el hombre que acompañaba a Galariel Bueno que acompaña a Galariel Resulta que parece que es un rey exiliado Por los datos se teoriza Parece que sí es el mismo Es el rey exiliado Que fue un rey que traicionó Y quedó maldito él y su gente Este es el mismo rey fantasma Que se ve en el retorno del rey Que Aragorn lo exhorta A que cumpla su palabra Parece que es el parece Pero para qué Está buenazo ¿Qué puedo decir en resumen? Como va Galariel O sea el personaje como lo están explotando Me parece bien A pesar de que tiene razón Unos aspectos hollywoodense Pero yo le agarro por el lado de que es una Noldor Así que va a tener este tipo de actitudes Ya vemos que aparece Mitril Ya Mitril Que es un mineral Que al final todos los que vieron El Señor de los Anillos Podrán familiarizarlo Tanto en el Hobbit de la película Y el Señor de los Anillos Sobre el material de que está hecho Un material precioso Duro Pero flexible En fin No se sabe exactamente Qué es Pero parece que está Muy pero que muy al fondo De la tierra Al punto de que generó Algunos desastres Y tal vez en el futuro Que obviamente va a suceder Van a poder crear La Maya Bueno esta camisa Que aparece en el Hobbit Y luego lo utiliza Frodo De que tiene que ver este material Está interesante por ese lado Y aún no se ha visto Cuál va a ser El fin De la unión De los enanos Y los elfos Para esa fragua Pero todo a punto Que tiene que ver con los anillos Pero todavía no asoma Sauron Agnathar El dador de De dones Que así le dicen Entonces va a ser Muy interesante ver Cómo el Ron Va a tener que sacar el cuerpo Con Gilgalad Porque no les va a cuadrar Sauron Los escritos que están En el Silmaril 28 si no me equivoco Pero son como que pedacitos Nada más puede decir Gracias Gracias Muchas gracias Gracias far Ocho Muchas gracias Gracias Me 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 Arr Me Arrar Me